y la convicción de lo que no se ve, por eso yo te doy gracias por los milagros que ya tú has hecho, porque yo no los veo, pero ya tú los tienes inscritos, porque yo no los veo hechos, pero ya tú los has hecho, Padre. Y te doy gracias por las vidas que se van a convertir en este lugar, por las vidas que van a venir a Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y una iglesia que está real y que sabe que Cristo viene pronto, dice... Amén. Entonces, siente y busquemos la palabra del Señor. Segunda de Samuel 9. Rápidamente, usted le viene a la mente esa historia. Así lo sacó. Segunda de Samuel 9, versículo del 1 al 7. Que él lo tenga, dígame un amén. Amén. Que no lo tenga, dígame misericordia. Todos lo tenemos. Amén. En la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, dijo David, ¿he quedado alguno de la casa de Saúl? A quien yo, misericordia, por amor a Jonatán, a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y le respondió tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo hago misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió el rey al rey, ¿he aquí está en el caso de Maquil, hijo de Amiel, en lo de Bar? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de lo de Bar. Y vino Mephibose, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, me firmó sed. Y él respondió, es aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa, después de sentar en esta mañana, pero no sientas, por oración. Gloria a Dios. Cuando veo la historia de Mephibose, mi corazón se anima a desafiar a todo aquello que hasta hoy piensa que ha vivido una vida de miseria. Porque hasta aquí, hasta que David tiene esta interpresión con Mephibose, su vida fue una vida de miseria. A muy temprana edad, viene a sus padres, viene a sus abuelos. Quiero que entiendas algo de la historia de Mephibose. Y te voy a dar un significado de lo que es la palabra miseria. La miseria, según el diccionario, es estado de pobreza o escasez extrema. Su gran historia se encuentra en Segundo de Samuel 9, la acabamos de leer. Y es una de las historias que lleva a una y otra vez a chocar con nuestra realidad en muchos momentos. Mephibose fue un niño víctima de las circunstancias cuando tenía aproximadamente 5 años. Su padre Jonatán y su abuelo Saúl, el rey de Israel, en ese momento murieron en la guerra. Entonces allá, recordando que Israel no tenía rey, el pueblo lo pidió, Dios se lo dio. Pero había unas leyes establecidas en los reinos ya que sí tenía reyes. Y era que cada vez que un rey se trepaba en el trono, tenía de costumbre en arrancar de raíz a cada uno de los familiares del antiguo rey. Entonces pasa algo muy curioso y es que la criada que en ese momento está cuidando a Mephibose se da cuenta y le llegan a sus oídos los rumores que sus dos jefes habían muerto. Entonces aquella mujer muy desesperada toma en sus brazos a Mephibose y sale corriendo. Y pasa algo curioso y es que en medio de esa salvación para aquel niño, cuando la mujer va corriendo con Mephibose, el niño se cae. Y a raíz de esta caída es que Mephibose queda paralítico. Es interesante la historia de Mephibose, ¿por qué? Porque es una historia de desgracia desde que es muy temprana edad. El niño nace y todo fue, cuando llega a la edad de 5 años vemos esta desgarrador historia. Donde el niño tal vez queda huérfano, queda sin ninguna descendencia y también queda inválido. O sea que vemos una historia de miseria sobre la vida de Mephibose. Y yo quiero que tú entiendas lo complicado de este panorama de la vida de Mephibose. Quiero que comprendas que este niño tal vez en su mente mientras iba creciendo, entendía que su futuro iba a ser de miseria. Tal vez no le veía solución a su problema, era aliciado, no podía moverse a ningún lugar. Tenía que esperar la ayuda de alguien más para poder moverse, para poder caminar a algún lugar. Pero yo quiero que tú molestes al que tienes al lado, y si no tienes nada, molestas de tú mismo. Y dile tu dificultad, díselo, 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 dificultad, no detendrá tu regreso al palacio. Díselo, díselo, moléstalo, dile tu dificultad, no dificultará tu regreso al palacio. Y yo quiero que entiendas que hoy en mi predicación, el palacio es tipo del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora quiero que nos pongamos en los zapatos de este joven, nuevamente. Viene a su papá y a su abuelo. Viene a su herencia, más pierde la capacidad de caminar, que duro, ¿verdad? Parece eso a veces en nuestras circunstancias, en nuestras vidas. También puede parecer a lo que hemos vivido todos estos chacos. Los que vivimos en Puerto Rico hemos vivido circunstancias horribles, hemos vivido un huracán María. Después vino los templores. Circunstancias una tras otra que tal vez a muchos todavía no se recuperan de ellas. Y este muchacho tiene el permiso para rendirse. Su vida ha sido un desastre desde que comenzó. Es nieto de Saúl. Ustedes conocen la historia de Saúl. Un rey que fue puesto por Jesús, por Dios mismo, porque el pueblo lo pidió. O sea que Saúl Dios lo escogió y lo puso, ¿verdad? Hubieron unas circunstancias que después de Saúl apartó tal vez su corazón de Dios. Entonces este niño nace en todo esto. Tanto marcó la vida de este joven metido ser. Que vivía oculto. Tenía que vivir oculto. Con el miedo de que el rey en algún momento lo llamara y le dijera, ¿sabes qué, entonces? Quiero hacer justicia. Tú eres el único heredero que queda de la casa de tu padre. Necesito matarte porque en cualquier momento puedes reclamar tu herencia. El hombre tenía sangre real. Tenía el derecho de la herencia de su padre. Él era el único que quedaba vivo. Obviamente sabemos que el corazón de David estaba muy lejos de querer hacer eso. Pero ese niño tal vez no lo sabía. Este muchacho tenía todo, 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 todo en contra de él. Comienza su vida perdiendo, perdiendo. Parecía completamente que su futuro era un futuro de miseria. Un futuro de muerte. Pero resulta ser que la criada tiene compasión de él y sale corriendo con el muchacho. Y aparte de eso, se cae. Yo me imagino a aquella mujer. Salgo corriendo y salgo a la vida de este niño. Salgo corriendo y voy a salvar la vida de usted. Aquella mujer sabía lo que era la costumbre. Israel venía conectando ya con los reinos. Por eso pedía un rey, porque veía que todo el mundo tenía rey menos ellos. Yo conocía lo que los demás reinos le hacían a los descendientes de los reyes. O sea, que aquel futuro de aquel hombre, de aquel niño fue declarado desde el principio de un futuro de muerte. Vas a morir, por eso te voy a llevar corriendo. Y es aquí donde quiero detenerme un momento. Y es que cuando llegan los procesos de nuestra vida, uno detrás de otro, no significa que no saldremos de ellos. Y es que cada proceso trae consigo un cumplimiento. Este niño pensó que su futuro sería siempre de miseria. Y terminó comiendo en la mesa del rey. Y por eso es que yo tengo que detenerme a mi pregación y decirte, si el proceso ha sido duro, tranquilo, el proceso va a terminar y tendrá su cumplimiento de victoria. Y en medio de ese proceso Dios se va a glorificar y al final verá en las manos de Dios. Aunque mucha gente se acercaba, sabes que tú no tienes sentido. Tú vas a terminar muerto, pues déjame decirte que yo vengo a decirte todo lo contrario en la mañana de hoy. Si han declarado muerto, yo vengo a declarar vida. Estoy enfermo, tranquilo, no es el final. No me quiero adelantar, no nos adelantemos. Vemos que pareciera ser que la vida de este pequeño estaría marcada de tragedias, de las tragedias. Y esa hora cuando se me viene a la mente la historia de José, el soñador. ¿Cuántos conocen a José, el soñador? Amén. Un joven que un día se levanta, tiene un sueño, y va donde papá a correr. Y se lo cuenta, papá vi esto. Mira, como tú, mis hermanos, mis hermanos se postreban ante mí. ¿Conocen la historia? Amén. Y aquellos hermanos toman celos y lo meten en una sisteria. Y uno de ellos le dice, no, no, vamos a sacarlo de ahí. Lo sacan y cuando parece que todo está bien, cogen y lo venden a unos soldados. Venden una caravana de esclavos. Entonces termina como siendo el hijo que le dieron la manta de colores. Y todo está mal hasta ahí, hasta que José llega ante aquel faraón. Y José estaba vestido igual que todos aquellos esclavos, pero él vio algo diferente en José. Y llega allá y la mujer se quiere meter con él, tiene que salir corriendo. Y usted sabe, remoluda la vida de José. Bueno, también conoce el futuro de Victoria, contuvo José. No solamente los alcanzó a él, sino que tuvo la oportunidad de tener misericordia con aquellos que lo metieron en la sisteria y lo vendieron a los esclavos. Aquí vemos la realidad de que la prueba puede ser dura, pero al final va a tener su recompensa. Amén. Y es porque las pruebas y las circunstancias de tu vida no van a detener nunca el propósito de Dios para tu vida. Tal vez tu presente esté lleno de miseria, pero si Dios escribió palazos en tu futuro, nadie, nadie, nadie lo va a detener. Pero quiero volver a mi fijo seto. Por lo que te digo, este muchacho parecía que por todos lados decía miseria. Desde que su papá y su abuelo murieron, todo parecía ser miseria. Y ahora tu corazón que está solo y está huerta, más tiene una dificultad. ¿Me puedo ayudar con el peón cuando quiera? No hay problema, puede estar en la historia. Tiene una dificultad al caminar. A causa de aquella caída. Pero una vez, el trono de David. David está en el trono. Yo me imagino a David pensando. Diciendo, ¿qué voy a hacer hoy? No sé, quiero tomar, quiero hacer algo, quiero hacer algo para una vida. ¿Y se acuerda de las promesas que le hizo a su amigo? Porque Jonatán era su amigo. Y espérate, yo le prometí algo a Jonatán. Jonatán murió, pero la promesa que yo le hice a Jonatán no murió. Y así mismo te dice Dios, tú pensarás que estás muerto, pero mi promesa nunca va a morir. Tú pensarás que esto no está acabado, pero la realidad es que lo que yo te prometí nunca va a morir. Entonces, en ese momento, pasan los arcos y terminan. Yo me imagino a David José en su casa, sentado. Tal vez, las personas que lo olvidaban le llevaban al balcón de la casa a mirar la misma mañana, la misma mayoría. También matarle todo el tiempo. Tal vez me siguió queriendo hacer mucho, pero no podía hacer nada. Ya que el hombre dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. El rey te mandó a llamar. Y a ver, quiere pasar algo poderoso. Algo que toca mi corazón. Y es que el rey lo mandó a llamar. El rey no tiene necesidad de tener misericordia con él, pero aún así tuvo misericordia para consumirlo. Así pasa con nuestras vidas. Cada día Jesús se levanta y dice, oye, yo voy a llamar a fulano, yo voy a llamar a yo, él te voy a llamar al rey. Yo quiero que tú entiendas que cada mañana que tú te sientes llamado, que te sientes puesto en el promocionio de Dios, es por la misericordia y gracia de nuestro Dios. Es porque un día Dios dijo, oye, tal vez de los mil y de los preciados, escoge Dios. Y eso pasó con aquel niño, con aquel joven ya, con aquel hombre. De los mil y de los preciados, escoge Dios para tener misericordia. David dijo, saludos, me fui José, yo me imagino esa escena. Esa es la palabra que cuando me fui José llegó a la presencia del rey, yo me lo imagino todo ese camino pensando, me van a matar. Este es el momento donde yo soy el único guerrero, me van a matar. No queda nada más que me van a matar. Recuerden que el niño no tenía nada positivo en su vida, todos teníamos todas las desgracias. Yo me imagino, esto no lo dice la palabra, pero yo no me lo puedo imaginar. Me van a matar. El niño me mandó a llamar. ¿Qué quedará? ¿Qué debo? ¿Qué hice? Y llega a su mente, tal vez en ese momento, la costumbre de aquellos pueblos que mataban a su generación para quedarse con toda la energía. Yo me imagino, me conocí, que hay gente que lo tiene que haber cargado porque no podía caminar. Tal vez con su cara al derrota. ¿Entiendes? Aquí ya está aplicado todo. Y David lo ve, cuando él llega, dice que parece que lo, entiendo porque no caminaba hace 60. Se lo pusieron frente a la presencia de David. Y dice la palabra de Dios que hizo el puro sobre su rostro. Usted sabe lo que es por usted hacer sobre su rostro. Él se tiró al suelo y puso la cabeza en el piso y ahí estuvo tendido. Me imagino que aquel joven pensaba lo peor. Terminó mi tiempo. ¿Ha estado usted en ese proceso en su vida? Donde piensa que todo terminó. Que ha llegado la hora donde todo va a terminar. Que ya no tiene sentido tu vida. No soy yo el único que tal vez ha estado en esa situación. Que donde todo lo ha intentado, en todo ha fallado. Quiero que entiendan que esta palabra traspasó mi corazón para poder tocar su vida. Un predicador por los años ha aprendido que si la palabra no toca mi corazón y no me administra a mí, no va a hacer nada al pueblo. Porque la palabra es como espada de doble filo que me bendice para bendecir a otros. Y cuando aquel joven está mostrado pensando tal vez lo peor. Pensando que David le decía, máte. David decide saludarle y dice, hola, me fui José. Y me fui José con mucho miedo y dice, yo soy tu cielo. Y David rápidamente le dice, oye, tranquilo, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad. Y es que ahí, yo me voy a vivir. En momentos que tal vez no he sido perfecto, tal vez le he fallado a Dios y Dios me dice, tranquilo, hijo. Aquí estoy yo. Te voy a perdonar y mostrar mi bondad. Es porque que David ahora que David era conforme al corazón de Dios. Y le dice David, mi intención es mostrarte mi bondad. Por lo que prometí a tus padres, Donatán. Aquel niño sin saberlo vivía una vida de miseria teniendo una promesa en su vida. ¿Cuántos vivimos estas veces una vida de miseria sin saber y entender que Dios cumplió y nos dejó una promesa en la cruz de Calvary? Una promesa de que ya no estamos muertos, ahora tenemos vida y vida en Él. Y en abundancia. A veces vivimos nuestra vida tan solo, tan tan lejos de la realidad, que Dios ha pagado el precio por nosotros en la cruz de Calvary. Y dice la palabra de Dios que me puso y se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Quién es su siervo para que demuestre tal bondad a un perro muerto como yo? Hay una tradición que habla así. Imagínense el estado de ese hombre que dice, ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Si tú no estás viendo mi condición, a los cinco años perdí a mi padre, a mi abuelo y a mi descendencia en la guerra. Si la guerra a mí me arrancó todo y cuando pensé que había salido, caigo en el suelo y me rompo las piernas y soy iniciado. Parece eso cuando Dios nos abre y nos dice, te voy a bendecir, voy a hacer nuevas cosas contigo, tengo propósito contigo. Y tú le dices, Dios, ¿pero quién soy yo? ¿Cómo tú dices que voy a ir a las naciones si no tengo dinero para ir a gasolina? ¿Cómo tú dices que yo voy a ser evangelista si yo no sé ni leer? ¿Cómo tú puedes decir que yo caigo en las promesas si estoy viviendo una vida de miseria? Esto me toca, mi corazón. ¿Cómo tú puedes decir que yo voy a predicar en los altares y yo no me siento digno? Y viene ese y te dice, tranquilo, porque no es que no es la promesa que yo hice contigo, sino la promesa que yo hice con mi padre en la cruz de Calvario. Las cuales son perdonados todos tus pecados, las cuales tus enfermedades ya no están en ti, sino que ni tus batallas no te pertenecen, yo las voy a pelear por ti. Y que es que en todo el panorama, en este panorama, vemos lo que Cristo hace en la cruz de Calvario. lo primero que pensó fue, yo digo, ahora David me matará por casa de mi abuelo y mi padre. Pues ese miedo fue lo que le dijo, la condición actual de esconderse. ¿Qué merecía él? ¿Qué merecía mi abuelo ser? Nada, morir por ser enemigo de David. Saúl se convierte en enemigo de David. En enemigo del rey acuario. ¿Qué merecía mi abuelo ser? Morir por ser nieto del enemigo de David. A su propio criterio, él no tenía más valor que el de un perro muerto y tirado en algún lugar donde no lo estorbaba nadie. Probablemente sentía que había igual o peor que el perro en descomposición. En fin, José no estaba, le esperaba bondad ni compasión. Él estaba esperando lo peor. Y no tenía la esperanza alguna en que el rey eligió, elegido pudiera ver un futuro en él. Él jamás ni nunca se le gozó por su mente que el rey elegido en ese momento, que era David, pudiera tener misericordia para su vida. Y contrario, cuando él pensaba en el rey, pensaba tal vez en muerte, si voy para allá me va a matar. Aquí es cuando mi predicación se pone un poco técnica. Un poco técnica. Un síndrome en el área médica. Un síndrome en el área médica. Es un conjunto de manifestaciones o síntomas, mínimo tres síntomas. Para hacer un síndrome tiene que tener tres síntomas. que se presentan en el desarrollo de una enfermedad característica. Aquí yo veo tres. En la vida de Mefibocet, tres. Mefibocet estaba seguro y lleno de complejos. No podía ir a ningún lado por sí solo. Dependía completamente de alguien más que lo ayudara a traspasarse. No tenía esperanza en que su vida mejorara. Más bien vivía esperando el día para toparse con la muerte. Creía que había nacido para siempre estar en la miseria. Y esta historia me lleva a chocar con la pared una y otra vez. Y es por la siguiente razón. En esta historia David es tipo de Jesús. Jesús y tú y yo somos tipos de Mefibocet. Yo necesito que me entiendas en esta mañana. Y es que yo por mucho tiempo cargué síndrome de Mefibocet. Le abro mi corazón. Desesperanza, complejo, de inferioridad y desprecio era lo único que se movía en mi corazón. ¿Y por qué? Si yo no era el causante. Yo no era el culpable de lo que yo veía cuando era pequeño en mi casa. Yo no era el causante de lo que mi padre podía hacer en mi casa. Mefibocet no era el culpable de lo que su abuelo Saúl y su padre Yonatán habían hecho. Pero aún así cargaba eso. Y lo hizo suyo. Yo fui víctima de algunas circunstancias en la vida que me llevaron a desenfocarme totalmente de mi rey. Lo mismo que le pasó a Mefibocet. Lo mismo que nos pasa día a día a día a mí. Hay circunstancias en nuestra vida que vienen a desenfocarnos de lo que ha dicho Jesús sobre nuestra vida. Hay circunstancias que vienen a trastocar y detener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque es que el enemigo sabe que mientras estemos desenfocados, no vamos a ver lo que Dios realmente quiere hacer para nosotros. Y si estamos desenfocados, no somos efectivos. Aleluya. Salí corriendo y herido, fui yo. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que entiendas que no eres el único, que no eres el único. Mi intención en esta mañana es conectar contigo y que entiendas que yo he estado ahí. Yo no sé a quién yo vine a hablarle en esta mañana. En ese lugar donde solo podemos ver la miseria, pero nunca vemos el palacio. Recuerde que mi predicación palacio es el propósito de Dios. Hay paroramas en nuestras vidas que no podemos ver lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas. Hay paroramas tan y tan fuertes que nos llevan a nublar nuestra vista y ver solamente lo presente, pero no lo porvenir. Como les dije al principio, la sentencia de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, es la fe. No sabemos lo que pasará en el futuro, pero tenemos fe que tiene el control. Y a veces nuestro presente nos ciega y no podemos ver exactamente lo que Dios ha prometido sobre nuestras vidas. Cuando llegan estas voces contra ellos y nos dicen, no puedes, no lo lograrás, no eres capaz, no tienes de potenciar, y no tienes de potenciar, ¿alguien ha escuchado esas palabras? No puedes, no lo lograrás, no eres capaz, no cuentas con el potenciar suficiente. Hermano, quítate porque eres débil. También llena mi corazón de alegría y esperanza. Aquí le abrió las puertas de Mefiboset a lo que él tanto había renegado. Y lo más sorprendente es que le dice, comerás aquí conmigo. Lo sorprendente no es que le dejo hermosa herencia, él era heredero. Le tocaba lo que David le dio. Lo que pasa es que el muchacho por su negación nunca fue a reclamarlo. Pero él era heredero. Él tenía sangre real. Lo sorprendente es que David sienta a su enemigo frente de él a comer. Pero si es que el papi no le hizo nada, no, pero su descendencia. Saúl buscó con mucho tiempo a David para matarlo. Yo imagino la cara de Mefiboset. Wow. Todo, todo. Aleluya. Yo creo que estoy hablando sin micrófono, se capó, ¿verdad? Pero yo grito, no se preocupen. Entonces, yo imagino la cara de Mefiboset en ese momento. Pero si es que mi historia, ¿no es? Mi historia marca y yo tengo que morir. Lo que hacían esos reyes de otros sitios era que mataban a su familia. Y este me está diciendo que me sienta en la mesa de él. Hello. Hello. Antes de que él se parara y muriera por ti la cruz de Calvario, lo tuyo lo mire a morir. Antes de que él hiciera el sacrificio perfecto. En cual, gracias a él, estamos aquí. Dale gracias a Dios por eso. Gracias a ese sacrificio estamos aquí hoy, escuchando su palabra. Gracias a ese sacrificio podemos hablar el lengua, lanzar y brincar. Gracias a ese sacrificio, preciado de Dios. Su frente decía miseria. Su frente decía miseria. Perdiste todo, parecía que ya no podía salir peor. Pero David te manda a llamar. Y para levantarte sientes en su mesa y te invita a comer. ¿Cómo tú te mirabas en el pelo? Y antes de Jesús todo decía, rechazo, eres un perdedor, no lo vas a lograr. Pero llega Jesús y te dice, ¿sabes qué? A mí no eres tú. Ya no vives tú. Ahora es Cristo quien vive en ti. ¿Sabes? Jesús te está llamando en esta mañana. Yo por mucho tiempo sentí que no merecía nada. Sentí que no tenía un propósito en mi vida. Y que nunca iba a lograr grandes cosas. Y ¿sabes qué? Tenía un poco de razón en todo esto. Y es porque no es con mis fuerzas, con sus fuerzas. No soy nunca yo, sino es Jesús quien me llama. Y por su gracia, Tengo nueva identidad en la mesa del rey. Yo necesito que tú mires a tres personas en esta mañana y le digan, Jesús te está llamando. Vamos, alguien tiene que haber ahí por ahí que tú le digas, Jesús te está llamando. Dile, Jesús te llama, Jesús te llama, Jesús te llama. ¿Y sabes qué? Hay algo curioso. Algo que tomó mi corazón. Algo que pasaba en la mesa. Y es que en la mesa del rey David no podían ver las imperfecciones de Mefío Hacer. Y usted dirá, ¿cómo? En la antigüedad. La mesa del rey, donde comía el rey. Tenía primero un mantel. Yo lo voy a hablar con un mantel. Era un mantel de una tela gruesa. Dice que el mantel cubría toda la mesa, la cubría hasta su extremo, hasta el piso. Después de ese mantel tenían otro que era de acuerdo al color del reino en ese momento. Y ese mantel lo cubría ese otro mantel. Y luego tenía una especie de servilleta, en ese tiempo no había servilleta, pero una especie de servilleta entera que iba en cada posición detrás de cada silla de la persona que se iba a sentar. Y como estábamos en el palacio, también había una servilleta. ¿Ves a qué se ponen aquí? O sea, cada vez que yo se sentaba en la mesa del rey, yo quedaba casi vestido con esa tela. O sea, no hay alguien que se muestra. Y al final, usted la va. ¿Cuál era la dificultad de Mefibosé? Que no podía caminar. Que sus piernas tal vez estaban de una manera que no era la correcta. Pero cada vez que Mefibosé sentaba a la mesa, sus imperfecciones quedaban cubiertas. O sea, que cuando nos sentamos a comer con el rey, nuestras imperfecciones no se ven, solo se ve el propósito de Dios. Cada vez que Mefibosé se sentaba a la mesa, ya no se veía sus imperfecciones, sino el propósito de Dios, que era comer en la mesa. Y es por eso que hoy no hay mejor lugar que la presencia del rey, porque es ahí donde todas nuestras imperfecciones quedan en segundo plano. Y lo único que importa es que ya no existe miseria y que ahora estamos en el palacio. Así como Mefibosé sentándose a la mesa del rey, día a día recuperó su identidad. Hoy nosotros tenemos una invitación de parte de Jesús, de sentarnos con él día a día, aprender y disfrutar de lo mejor. David mandó a llamar a Mefibosé porque sabía que él, por cuenta propia, no iba a llegar hasta él. Sabía que tenía que volver y invertir en él para que recuperara su identidad. Y más importante, sabía que tenía que amarlo y mostrarle gracia y misericordia, aún sabiendo que él podía fallar. ¿Parece eso a lo que Jesús hace con nosotros? ¿Parece eso a lo que Jesús hacía con nosotros? ¿Lo que hace con nosotros días? Nos muestra su favor, su misericordia, sabiendo también que le podemos fallar. Sabemos que le fallamos todos los días, pero aún así, gracias a Dios. No se preocupen, 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 no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Sabiendo que le podemos fallar, que tal vez pasamos a veces hasta mucho tiempo lejos de lo que era prometido sobre nuestras vidas. Aleluya. Así es Jesús con nosotros. Él nos manda a llamar porque sabía que ninguno de nosotros por cuenta propia íbamos a caminar hasta ahí. Tal vez por nuestros pecados, tal vez por nuestras circunstancias, tal vez por lo que decían de nosotros. No se da cuenta que cada vez que Jesús caminaba y corrió un discípulo, no era del templo, uno era el pescador, uno era el cobrador. Pero dice la palabra, en Juan 15, 16, ¿qué dice? No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Cuántos se sienten escogidos? Gloria a Dios. Una vez delante de Él, cuando nosotros estábamos guiados y nos sentimos expuestos, nos dice tranquilos. Juan 12, 47 dice, yo he venido a salvar al mundo y no a juzgaros. Y lo más que me marcó en todo esto son esas palabras que dicen y comerás acá, conmigo, a la mesa del reino. Sé que mi filosofía fue diferente después de escuchar eso y cómo no. Si pasó de sentirse nada y nadie, a ser alguien importante y con un lugar privilegiado en el reino, tuvo que aprender grandes cosas durante el camino y no llegó el primer día sabiendo qué significaba estar en la mesa del rey. Pero ¿sabes qué? Llegó. Así soy yo. Eso me cambió la vida saber que puedo y que estoy sentado en la mesa del rey por el privilegio, gracia y misericordia que me ha alcanzado. Estar aquí me ha dado identidad y me ha llenado de seguridad y valor. Desde que Dios tomó mi vida y dijo ¿sabes qué? Quiero que te sientes conmigo y seas parte de lo que tengo para ti. He aprendido durante el proceso y sigo haciéndolo. Sigo aprendiendo durante el proceso. Así como en Fibosé yo he pensado, yo he pasado de la desesperanza, del complejo, de la inferioridad y del desprecio a ser recibido por el rey y lleno de identidad, seguridad, amor, gracia, misericordia y valor. Así como él me levantó y cada día me levanto, hoy tengo un lugar a la mesa y tengo valor para el rey. Tengo valor para el que me creó. Ya no estoy en la miseria. Ahora me encuentro en el cumplimiento de su propósito. Ya no estamos en miseria. Ya no estamos en miseria. Ahora estamos en el cumplimiento. La pota de pie. La pota de pie es que está mejor. Tú eres rey. 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 Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey